Con el objetivo de enseñarles a los emprendedores y empresarios de la región sobre la implementación de la imagen en los productos y negocios, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, desarrolló un taller de fotografía y redes sociales. Partimos de las herramientas básicas con las que las redes sociales se mueven ahora, editores de fotografía y editores de video. Asimismo, hablando de las redes sociales que más nos potencializan el producto, o sea, Instagram, TikTok, Facebook, inclusive el mismo WhatsApp. Basados en cuál red social nos direcciona mejor, con eso direccionamos la charla para poder potencializar el producto. En el taller, el conferencista señaló la importancia del manejo de una buena fotografía para dar a conocer sus productos y potencializar su empresa en el mercado. Lo más importante que tiene que tener un emprendedor o un empresario a la hora de mostrar su producto de servicio es generar una sensación y conectar con el cliente. O sea, es lo más importante. Más que el producto en sí se vea bonito es que ese producto le genere una sensación para que genere una recordación en su día a día. Nos estamos enfocando mucho en cómo despertar esas sensaciones a través del color o a través del agua o a través del calor o a través de muchas cosas que convivimos día a día pero que para nuestro inconsciente no son tan claras. También algo muy, muy importante para trabajarlo con ellos, o que lo hemos venido trabajando con ellos, es la parte del diseño de su imagen y de su página web que en este momento es su perfil de Instagram. Es cómo se tiene que ver su empresa muy organizada a través de la parte digital. En la actividad participaron empresarios de Charalá, Marichara, Sanjil, Curití, Ocamonte, Villanueva y Pinchote. La capacitación me ha parecido muy interesante ya que pues soy novato en esto y necesitamos por ley mantenernos al tanto con todo lo que tiene que ver con redes. Y mi liderazgo en Charalá es pues hacer que la economía fluya y que también le pongamos valor agregado a nuestros productos. Tener la fotografía es una de las cosas más importantes para poder impulsar nuestros productos. Ahorita, ahora con el tema de innovación pues en toda la parte de redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, entonces es para fortalecer ese tema. Esta capacitación es de gran importancia para nosotros, excelente, porque estamos en el diseño de producto y precisamente en la toma de fotografías de cada uno de nuestros productos para que tengan una excelente presentación y pues es un excelente taller de muy gran ayuda para nosotros. La Cámara de Comercio espera seguir con estos talleres que fortalecen e incentivan la economía de la región. Es que tan enfocado sale lo que está adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!